El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se comprometió a entregar computadoras e instalar consultorios médicos en las instancias municipales dedicadas a la atención de mujeres de los 113 municipios de la entidad. Aunque Michoacán logró acceder al programa de fortalecimiento para la transversalidad de perspectiva de género 2016 a 19 municipios, cada uno recibió 200 mil pesos de recurso para los institutos de mujeres municipales, consideró el gobernador prudente ampliar los beneficios a los 113 municipios. Uno de los municipios beneficiados fue Zacapo. Ahí Silvano Aureoles comentó que hace falta apoyar a los institutos de todos los municipios de Michoacán. Por eso, aunque sea poco, dotará de equipo de cómputo que les ayudará a realizar los proyectos. Por otra parte, señaló Aureoles Conejo que los centros médicos serán la parte más difícil de realizar. Por eso pidió al secretario de Salud, Carlos Aranzadonis, la dotación de médicos porque el mobiliario ya hay en existencia. En ese mismo tenor, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres en Michoacán, Fabiola Alaniz Zámano, explicó que INMUJERES pone a disposición de los institutos de la mujer en las entidades federativas de las instancias municipales, así como de los municipios y de las delegaciones que no tengan un Instituto Municipal de Mujeres. Carla Ayala, respuesta.